¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, gente! ¡Tin-tong-tin! ¡Tin-tong-dan! ¡Llega Navidad! Y sí, amigos, estamos recibiendo la Navidad con mucho, con mucho amor. Hoy les voy a traer una preparación que vamos a usar muchísimo, muchísimo estos días. Vamos a hacer un merengue italiano, ideal para las preparaciones que vienen siguientes. Un merengue delicioso. Pero quédense hasta el final, porque les voy a contar una historia de vida muy, muy linda al final del video. Para qué hicimos este merengue y con qué propósito. Así que vamos a los ingredientes y la preparación y quédense hasta el final, porque les va a encantar la historia que les voy a presentar. Bueno, para este merengue italiano vamos a utilizar, acá yo tengo 600 gramos de azúcar, y vamos a rellenar con agua hasta el punto que el azúcar quede un poquito líquido acá. Una taza de agua. Y ahora vamos a prender el fuego y vamos a dejar que se haga una almíbar. Tiene que quedar un almíbar espesito. Bueno, cuando vemos que la almíbar le falta poco tiempo, yo ya lo tengo en 110 grados, acá tengo 6 claras de huevo. El bol debe estar bien limpio, las claras no deben de estar contaminadas con nada, con ningún residuo de yema de huevo. El bol bien limpio y la paleta bien, bien seca totalmente. Así que ahora lo que vamos a hacer es, bajamos y vamos a empezar a batir esta preparación. Miren, cuando llegamos a un punto así, aquí estamos a 123 grados, 123, 131, miren. Baja, ahí. Vamos a seguir otro poquito y vamos a mostrarles con las manos cómo tenemos que ver para saber cuándo este almíbar ya está listo. Estamos en 122, recuerden que tenemos que llegar a 180 y les voy a mostrar cuál va a ser el punto que tenemos que tener. Bueno, cuando ya llegamos a este punto, ven, tengan cuidado porque el caramelo quema mucho, son 180 grados. Tiene que hacer un hilito entre los dedos, se ponen un poquito de agua. Yo no lo voy a hacer porque ya lo medí, así que ahora nos vamos al merengue. Acá yo ya estoy, el merengue que lo tengo a punto de nieve, como ven. Y lo que vamos a hacer es ir agregando en forma de hilo, bien despacito, el almíbar. Bien, bien despacito. En forma de hilo finito. Ya, 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 ya Bueno amigos, miren, tienen que batir hasta que el bol lo toquemos y esté a temperatura ambiente Yo lo he batido, miren la textura, miren, quiero que vean la textura Miren, y todavía el bol está caliente, pero miren que picos que forman, observen Miren, está espectacular el punto del merengue Así que vamos a seguir batiendo hasta que el bol esté a temperatura ambiente Yo tengo un bol de la batidora que es de metal, por lo tanto tiene un poquito más de calor, resistencia al calor Así que vamos a batir otro ratito y vamos a decorar una torta y a mostrarles la textura con que queda este merengue italiano Que es tan tan fácil de hacer Amigos, acá ya he apagado la batidora, el bol está a temperatura ambiente Lo he batido bastante y miren la textura, quiero que observen Miren la textura de este merengue Me encantó, la verdad que me encantó, es fácil de hacer Miren 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 los picos bien formados que tiene Ahora lo vamos a usar para decorar una torta, una torta de un evento muy muy especial Así que quiero que te animes a quedarte hasta el final Para que veas como decora este merengue italiano Facilísimo de hacer Y bueno, lo voy a utilizar en un evento muy especial que ya verán al final de este video Así que síganme Esperen que van a ver la terminación Bueno, quiero que vean la textura de este merengue, miren 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 Que merengue más formadito que queda A ver Miren Vamos a hacer otro para que vean Miren Miren Espectacular, verdad La verdad es un merengue muy muy fácil de hacer Y al final les voy a mostrar una torta decorada Así sencilla Pero con muchísimo amor que la hemos hecho Y van a ver que merengue perfecto que queda Bueno amigos, llegamos al final de este video Y les dije que tenía una historia de vida muy muy importante Que lindo es alabar a Dios Y esto, esta torta en especial Es para alabar a Dios y para darle la bienvenida A una bebé por la cual oramos mucho Por Luana Luana nació con una enfermedad congénita Los médicos no le daban esperanza de vida Estuvo mucho tiempo en una incubadora Con muchas oraciones Muchísimas oraciones de los hermanos de la iglesia Luana salió adelante Y hoy la vamos a recibir Mañana, sábado, día de descanso La vamos a recibir en la iglesia Le vamos a dar una bienvenida Va a ser presentada ante Dios Luanita Que ya la tenemos con nosotros Para ti que estás ahí Que importante que es confiar en Dios Confiar en el propósito de Dios Era una bebé que no tenía esperanzas No habían esperanzas de vida No había mucho que se pudiera hacer por ella Y sin embargo nuestras oraciones Las oraciones de todo un grupo De toda una iglesia De todos los hermanos Hicieron que Dios, médico de médicos Pudiera Luana mañana Y hoy estar con nosotros Presentes en la iglesia Así que si estás pasando Un momento difícil No pierdas la oportunidad de orar No pierdas la oportunidad De pedir oraciones Porque sabemos que para Dios Nada, nada es imposible Amigo Y esto es una bendición Y bueno Siempre, siempre Debemos confiar en el Señor Así que jamás De los jamases Por más dura que sea la vida Por más Por más que los médicos Hayan perdido la esperanza La esperanza está en Dios Así que hay que confiar en el Señor Y ponernos de rodillas Que eso es lo que Él De allá nos escuche Así que Amigos Aquí les presento La bebé Se llama Luana Y bueno Gracias Dios Gracias Por ser tan bueno Con cada uno de tus hijos Amigo, amiga Tú que estás ahí Detrás de la pantalla Te invito a suscribirte a mi canal Te invito a darle like Te invito a que compartas este video Esta preparación la vamos a usar Muchísimo en muchas preparaciones Pero lo más importante Te invito a confiar en Dios A creer de que todo con Él Es posible Así que Si estás ahí Si estás cerca de una iglesia Acercate Acercate Porque Él Va a ser el que te da Va a dar la fuerza Para siempre salir adelante Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas Gracias a todos Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Y bueno amigos Nos vemos en el próximo video Nos saluda Rosana De su canal Cocina Paz Y chao amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!